Sí, porque uno trae ya el plavito. Entonces ya está el viernes nosotros a trabajar. Y hoy, pues, no, ya mañana de no la tiempo, como va a ser al cuervo, se pasa luego la hora. Y lo bueno es que quede fresco, mejor, si se termina temprano. Pero si así usted se vaya a hacer un plasco, 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 un plasco. Yo pensé que era de metal. Es que esto es puro, puro, como le dicen, es que hay otros de que ya es de puro metalito. ¿Verdad? Para de más caro, más caro. Y esto es solo, solo comienza porque trae esto, ¿ven? Plástico. Es que hay otros, hay otros que de una vez traen sus cachitos, hay que completar todo, ¿así ven? El 40, el 40. A ver, mira el video, ¿sál va a ver? Hay que ver solo, hay más de eso. Sí, es que yo he visto que bien bonito se ve, pero este no es nada que ver con lo que yo me imaginé. Yo pensé que iba a ser como de metal, ¿verdad? Es que va a ser la expectativa siempre, la realidad y así. Es muy diferente, ajá. Sí, así quedaría bien. De ese lugar. Ajá. Pero que no llegue muy al, ¿cómo le dicen? Bien. Al suelo. Bien. A la altura del... Son seis cuadros, ¿no? Ajá. Vamos a ver. Sí, yo más a menos. Como ahí. Como ahí. Baje nomás, hasta abajo. Ahí. Ahí está. Me ponemos ahí, uno. Sí, yo más o menos me di. Dos. Y cinco. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Aquí voy a... Vamos a subir un poquito más. Ay, no. Queda bien lo de uno abajo. Ahí. Va a quedar el pelón abajo. La persona así, donde llegue. O dejo que hace el trasero de abajo. Y se empieza para arriba. Hay que ponerle el alambre. Para después ya solo levantarlo y colocarlo. Qué bolsadillo, papi. Sí. Entonces ya vamos a... Ahora los trozos sin mañana. ¿Mañana es mañana o ya lo entraron? Sí, es mañana. Ahí estábamos a... A comer esto. Y hoy vamos a colocar las mesas, las señas. Ya está barriendo y trapeado, pero... Esa es otra barrieta, voy a echar a él y ya. Porque ahí entra piel, una vez. Aquí como no hay piernas, no se crucia tanto. ¿También? No hay trapeado a uno demasiado. No, y como hasta el camino está alquilado, me dejo todo ahí. Ahí ya viste esos tubos, ¿verdad? ¿Cuál? Los tubos, se quedan bajados. Ahora este lo voy a explicar. Me dejo. Me dejo a trapezar ahí. Me dejo a traer la tenaza para cortar el alambre. Me dejo a traer el alambre. Me dejo. Te quiero. Me dejo a traer la tenaza para mi pek siempre. Me dejo a traer todo para mí. Te quiero. Te quiero. Me dejo. Me dejo a traer todo el apropiado,rew też. Me dejo a la traer todo los números y me dejo a traer todo el alambre. Bueno y así es como quedo el fondo, el shimmer, miren que bonito se ve, se mira ya colores verdad, calidad, después de varias horas, de verdad, cuántas horas nos llevamos, 10, 11, 12, 1, 3 horas y media, para armar los que no nos salían, no nos quedaba bien, no nos quedaba bien, hasta el fin que le hallamos la forma y pues nos quedó bien, ahora los globos pues mañana, más tarde se podría decir, porque a la una y media, ya más tarde vamos a empezar pues a colocar los globos, ahorita pues así se va a quedar, vamos a dormir un par de horas y luego pues se va a empezar la decoración, la comida, el fresco, tantas cosas, entonces, si cuesta pero ahí vamos a, vamos a hacerlo verdad, para que todo salga bien bonito, todo aquí de calidad, aquí pues ya está todo listo, ahorita vamos a empezar a colocar también las mesas, las sillas y ya mañana pues ya solo se le van a colocar los manteles, para que ya quede todo bien, porque si no luego entra la tarde, entonces vamos a dejar por aquí este video, bendiciones a todos y nos vemos. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.